Hola que tal, muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Este, nuestra aventura en este caso en Hungría con el Ajpes Fútbol Club, equipo que metimos en Champions esta temporada después de muchísimos años para el club, pero que bueno, en Champions nos fue bastante mal, como recordarán, terminamos perdiendo feo después de perder con Nápoles el partido que teníamos que ganar para seguir sobreviviendo. Nos tocó perder por liga con el Puskas Academia, de lo que nos dejó ahí punteros de la liga, pero con un punto solo de ventaja, después perdimos 5 a 1 contra el Salcurvo en un partido nefasto de nuestro equipo, ya eliminados por supuesto, luego dos victorias por la mínima para ir al receso del invierno europeo, donde en realidad jugamos muchísimos amistosos, tanto del local como visitantes, tuvimos algunos resultados más o menos buenos y algunos bastante malos, volvimos a jugar contra el Salzburgo por cierto, y después sí, retomar la liga para empezar un camino bastante tortuoso, que tuvo momentos bastante complicados, como la derrota ante el MTK Budapest y el Vidiotón, que perdimos esos dos partidos, además de perder 1-3 contra el Paxi, nuestro rival de ahora, que nos dejó bastante complicados de cara a la pelea por el título de hecho, perdimos contra el Budapest, contra el Vidiotón, empatamos contra el Feren Barres, empatamos contra el Kisbarda, y la verdad es que temimos por la liga, pero bueno, después dos victorias 3 a 0, una ante el Puskas Academia, que estaba segundo, un empate ante el Budapest Hombet, que nos hizo mantener la distancia entre ellos, y después las últimas dos victorias nos dejan en la liga, en una muy buena posición, con este 66 puntos, 4 por encima del Puskas Academia, del cual hoy, si ganamos ante el Paxi, vamos a llegar a la última fecha con esta distancia, por lo tanto, saldríamos campeones. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, que Puskas Academia pierda, y nosotros perdamos también, y eso se mantiene, o que nosotros empatemos y ellos ganen, ahí, mantendríamos 3 puntos nomás de ventaja, y habría que definir en la última fecha, porque bueno, como saben, la liga ahí no estaría terminada. Así que, lo que vamos a jugar ahora es, contra el Paxi Fútbol Club, equipo que está décimo, prácticamente salvado del descenso, pero, de perder y ganar el Kisvarda, o sea, quedaría 28-27. Así que, van a jugar con todo para intentar salvar su categoría también. Así que nada, vamos al partido, decir que bueno, aquí vamos a jugar, vamos a jugar con esta táctica, una 4-3-3, con Kessler en el arco, con Figueroa, jugador que llegó en enero, llegó libre, ya lo tenía fichado desde antes. Sí, es un central, y un lateral defensivo, o carrilero en defensa. Es buen jugador, como ven, no tiene mucha velocidad, ni mucho menor, pero, es un jugador bastante bueno, llegó libre. Desde este equipo, realmente impronunciable, se fue a Iber, igual a todos los equipos donde estuvo, pero viene a rendir bien, 4 goles, 2 asistencia, 7-35. Nada mal con nosotros, ya jugó 12 partidos, tuvo una asistencia sola, pero no lo hacemos debordar tanto a Eric Figueroa, este, lateral sueco. Después, Kalnokki-Kiss, Hayek y Paulevich en la defensa. Windekar, el pivote. Ibrahim, jugador egipcio, que siempre les digo que es un new fan, que lo tengo, 18 años, ya citado para la Copa Africana de Naciones con Egipto. Kalmar, nuestra figura local húngaro. Él, después, en las bandas, el venezolano Felcher, por derecha, ese quiere el español, por izquierda. Y arriba, el killer de la temporada, con 22 goles ya, Erling Haaland. El noruego, nuestro asesino con cara de niños, es una reencarnación de Sosad. Así que nada, vamos al fútbol, y bueno, vamos a intentar ganar la liga. Bien, ellos parten con un 4-4-2 muy clásico. Este, no hay ningún jugador que sea súper conocido. Si Adam Simon, que es obviamente la figura del equipo. Este, debe estar rendiendo muy bien. Y tenemos a, este, Harasti, que también, aparentemente, está rendiendo muy bien en el equipo que lucha por la permanencia en la liga. Nosotros, como ya dijimos, el equipo que llevamos adelante. Como no son jugadores tan conocidos, tampoco nos vamos a detener en analizar mucho, porque ni yo los conozco, ni ustedes los conocen. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos con esta. Ahí está. Apuntando al resentimiento de los jugadores al haber perdido aquella vez. Este, vale, tenemos el segundo acá. Y nada, arrancamos el partido, sacan ellos. Daru, Lenser, Keita, Lazar, Pulxar. El primer desborde del Paxi, centro del área. Saca, la desacaba Paulevic. Y ahí va Frank Felcher con la pelota. Habíamos arrancado ellos con la posición, pero ya la recuperamos. Hasta que no esté Paxi, centro del área. Windecker en la frontal. Toca para Haaland. Se va cerquita, cerquita del arco. El tiro de nuestro goleador noruego. Vamos a ver si podemos ganar este partido. Para llevarnos la liga. Llevarnos la liga de tener un bicampeonato. Centro de Ibrahim. Se va perdida afuera. Penal. Marca penal. Juez. Jugada increíble. Nadie la vio. Marca penal. Va a patear Ezequiel. Desde España puede venir el gol. Tira Ezequiel. Adentro, vamos. Ezequiel anota 1 a 0. Primer gol del partido. Cada vez más cerca la liga. Cada vez más cerca la liga. Ezequiel bien pateado. Arriba. Muy fuerte el disparo. Para el 1 a 0 ya. En 20 minutos. Y los jugadores del Paxi que ya empiezan a temer por la categoría. Figueroa es el que realiza el lateral. Ezequiel. Ibrahim. Buena para Haaland. En estar en este combo objetivo. Tocatras para Ibrahim. Sigue tocando. Calmar. Ibrahim. Muy bien el chico Windekar. Excelente para Haaland. Corta justito. Ezequiel de vuelta. Rebote. Le queda Felcho. Se la mete al medio Haaland. Pegó en el palo. Ezequiel. Vamos. 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 Ezequiel anota. El 2 a 0. Se le abre el arco al español. Muy buena jugada de Ezequiel en un principio. El rebote. Perdón. Una jugada de Felcher. Que mete el centro. Era obvio. El centro. Haaland. Contra el palo. Y Ezequiel. Que caza su rebote. Y la manda al fondo de la red. 2 a 0. Mucha tranquilidad. En relación a lo que. A lo que estábamos. Haciendo en el. En el partido. Ya con otra cabeza. Vivimos el fútbol ya en este partido. Porque. El partido que parimos 3 a 1 contra ellos fue. Así como este. No nos pateaban. No podíamos anotar. Y en un momento. Todo eso llegan 2 o 3 veces en el final del primer tiempo. Y anotan 2 goles. Y salimos a la desesperada en el segundo tiempo. Nos hacen el tercero. Y recién pudimos descontar. Cerca del final prácticamente. 80 y pico. Así que. Tenía mis precauciones para este partido. Porque encima. El equipo rival está necesitado de ganar. Van a jugar más fuerte todavía. Y va a ser. Más completo. Hay gol del Puskas Academia. Que le ganan 0 al Budapest Humberg. Lo que hace. Más clave aún esta victoria. Porque. Mantiene la ventaja. De 4 al estar ganando los dos. Bien. Vamos a darle para adelante. Vamos a dar un votito de confianza. En estos muchachos. Windecker. Haaland y Windecker para arrancar el segundo tiempo. Figueroa. Akanuki Kis Hayek. Y Drahim. Ahí controlando la pelota en mitad de cancha. Kalmar. Muy buena bola. Que es de Kelemen. Central del Paxi Football Club. Va a sacar Kessler. Va a sacar Kessler ahora desde el arco en 49 minutos de partidos. Sarastil. Barta. Bueno. Sarastil. Va para Daru. Daru no. El 94 en la espalda. Tiro muy, muy desviado. Seguimos teniendo la posición del balón. La claridad en el mismo. 80% de pases completados. El equipo jugó bastante bien. Igual. Sigo sin. Falta de Keita. Falta de Keita. Tenía amarilla. Se va. Se va. Expulsado Keita. Con 10 el Paxi. Esto está prácticamente hecho. Ah. Quiero decir que con este equipo no he logrado todavía un. Un pack al Budapest Homebred. O sea que van a estar más que nunca campeones. Este. Que he dicho que con este equipo no he logrado todavía tener una. Cuando hace el segundo Puskas Academia. Me deja terminar una idea. Con este equipo no he logrado una identidad de juego todavía. Que si me pasó con Arsenal. Que si me está pasando con Nacional de la serie. Que me pasó con Mónaco. Este. En la anterior. De la anterior juego. Pero en esta no estoy logrando eso. De cumplir con una. Daru. Bien. Bien el arquero. Este. No estoy cumpliendo eso. Que a mí me gusta. De que se sepa cómo juegan mis equipos. No. No he estado logrando. Realmente no he podido. Tal vez es un tema mío. Pero no. Es como que me falta. Va a entrar Litauzki a la cancha por Kalnokikis. Y va a salir Ibrahim. Y va a entrar. En Goji. Y vamos a cambiar este. Entonces eso es lo que más me está costando el equipo. Y es lo que me hace. Querer irme del equipo al final de esta temporada. O sea. Creo que es la idea. De que bueno. Ya logré lo que tenía que lograr este equipo. Lo puse en fase de grupos de Champions. Lo dejé económicamente. Muy bien. Con un déficit. Un déficit perdón. Un superávit. Ahora se lo dejó en déficit. Es que lo dejé hecho mierda. No. Lo dejé con un superávit de más de 18 millones de euros. En caja. Cuando yo llegué tenía 300.000 euros. Más o menos. El jugar Champions. Obviamente genera mucho dinero. Le armé un plantel sólido. Potente. A donde se viene Han. Han. Y afuera. Bueno. Vamos a hablar un poquito. Falta poco para terminar el partido. Nada. Que cuando les dejo todo eso. Les dejo juveniles muy buenos. Que traje. Y que son chicos todavía. Mejoré las instalaciones. Están mejorando algunas que están terminándose. Acuerdos con equipos extranjeros. En fin. Muchísimas cosas muy buenas en dos temporadas. Y creo que ya. El proyecto. Asbest. Toca techo acá. Porque. Porque es así. Porque no. Que más puedo hacer. Seguir ganando la liga. Aún. Hasta infinito. Que se yo. Me parece que no es un reto ya la liga. Esta temporada. Fuimos más irregulares en liga. Por darle mucha pelota a la Champions. A ver. Calmar. Adentro. Ah. Fuera. Y aún así seguimos. Seguimos punteros. O sea. Incluso habiendo. Dejado puntos en 12 partidos. En 12 partidos. En 12 puntos. Hicimos solo 2. Y aún así no perdimos la punta de la liga. O sea. Lo más cerca que quedaron fue empatarnos. Entonces. Es como. No sé. Me parece que es innecesario. La última jugada del partido. La última jugada antes de salir campeón. Este. Qué buena pelota. Ezequiel para Pavlovich. Se la mete al medio es gol. Nada. A ver. Ahí está. Ay. Casi. Se va a terminar el partido. Vamos a salir campeones. Que bueno. Eso. O sea. Una copa de. Una copa húngara. Una. Ahí está. Salimos campeones. Vamos. Vamos nosotros. Campeón de liga. Con dos goles de Ezequiel. Muy buena. Muy buena temporada. Que no termina todavía. Pero que sí. Este. Ya. Ya va finalizando. Este. Sin duda. Fue un trabajo bastante profesional del equipo. Última fecha contra el de Breseni. Ya por nada. Pero bueno. Tenemos acá. La noticia del título. Otra vez clasificado para la. Para la Champions. Si. Otro que nos marca acá. Bueno. Esto es de prensa. Vamos a ver. Segundo. Presupuestos iniciales. 4 millones. 4.9 para sueldos. Gastamos creo que 4 ahora. Y 17 millones para fichar. Ven. Esto a lo que. A lo que. No tengo. O sea. No puedo traer a alguien. Por 17 millones. 21 veces ganador de liga. 2 veces seguidas. Este. Volvemos a. A ganar. La liga. Como la del año. Anterior. Ezequiel es. Quien este. Fue figura de este último partido. Y nada. Lo que les decía al club. Lo dejo así. 16 millones. Perdón. 16 millones. Es el balance global del club. Gastamos. Actualmente. 3.8 millones. De euros por año. En sueldos. Nos dan un millón más. No hay un jugador. Para traer que valga. Ni un millón por año. Ni cerca de. 6. 7 millones. O sea. Traer un jugador. Que lleve a. A cosas más altas. En Champions. Me parece que no. Que el equipo. Va a quedar estancado acá. Por la reputación de la liga. Por. Por la reputación del equipo. Es muy difícil. Que siga creciendo. Si no ganamos. En nivel europeo. Y como vamos a ganar. A nivel local. Vamos a jugar siempre Champions. Y en Champions. No podemos competir. Eso es una realidad. Es muy difícil crecer. Más cuando. Ya aparecen los grupos fijos. En algunas ligas. Y. Y más cuando. El poder económico. De los demás equipos. Es. Ampliamente superior al nuestro. O sea. Nosotros podíamos. Empatar un poco. El. La reputación. Y eso. Ofreciendo muy. Muy buenos sueldos. Pero tampoco es cosa que podamos. O sea. Yo puedo destinar todo esto a sueldos. Crear. Algún jugador muy bueno. Pero aún así. Eh. Carezco de nivel. Y este es un proyecto que llevaría. No sé. Veinte temporadas. Tal vez. Sacar campeón. Champions. Un equipo de Hungría. O hacerlo. Pasar una ronda de grupos. Si quiere. Entonces. Yo creo. Que este es el momento de. Bueno. Dar. Un pasito al costado. Este. Ver qué equipos hay. Sin club. Ver qué hay ahora. Porque bueno. Estamos a primero de junio ya. En la temporada. La temporada termina tarde. De Hungría. Y ver qué hay. Si no aparece nada mejor. Bueno. Será otra temporada de Nafes. Será otra temporada. Es momento. Llegar a. Al máximo. Todo el tiempo. Pero. Las intenciones. Están en salir. De la. De la liga de Hungría. Esa es. Es la. La realidad. Y por ahora. Es lo que tengo en mente. Así que nada. El próximo episodio. Tal vez. Sea en directo. Y vamos a estar definiendo. Qué acciones hacer. En la. En la carrera. De Alesio Marqueti. Para allá. Estamos. Encarnando. En esta. Así que nada. Espero que os haya gustado. Pueden dejar un like. Obviamente. Por el título. Por el bicampeonato. Por la muy buena campaña. Por el muy buen. Manejo económico. Que he hecho del equipo. Y recuerden. Que si no están suscritos al canal. Es momento de hacerlo. Porque estamos. Bien cerquita. De los. 800. Espero que. En el momento que. Esté saliendo esto. Ya los hayamos pasado. Y también estamos cerca. Obviamente. De los 1000. Que sería un logro. Maravilloso. Así que nada. Un abrazo grande gente. Pasen muy bien. Chau chau. VoiralDiER ев Không Chau. No. Sinleness que olvidaría. No. No. Gracias por ver el video.